Nos ha tocado verlo en directo, ahí tenemos a Miki, que hemos tenido la oportunidad de hablar con él hace un momento. Haciendo deporte. Así que efectivamente lo tenemos ya calentando, preparándose para ese momento en el que subirán a ese escenario mundo para interpretar sus grandes éxitos. Lemi llegó hace cinco minutos prácticamente. ¿Solo? Sí, cinco minutos en un coche a toda velocidad, por cierto. Así que ya tenemos a la banda al completo preparada para subir a ese escenario mundo. Ahí tenemos a Miki. Ya sois amiguitos. Claro, ya sabes, eso del buen rollito, ¿no? Y efectivamente, toda la banda ya empieza aquí. Ahí tenemos a Lemi. Impresionante la presencia de este hombre. Pues sí, impone, ¿eh? Bastante. Así que ya queda nada para que salga Motorhead a ese escenario mundo a interpretar sus grandes éxitos, tal y como nos ha dicho Miki, que es lo que harán en esta sierra de Rockin' Río. Éxitos de 19 discos en total. A ver qué canciones rescatan en ese set list. O lo que llamamos nosotros es la hoja con todos los temas que van a interpretar los grupos. Arturo, ¿tú sabías que han pedido 48 botellas de Strongbow, bastantes cajetillas de cigarrillos, dos periódicos ingleses y mucha cerveza? ¿Qué me lo han dicho? Es que claro, ¿sabes cuántos años tiene Lemi? Son 65 años. Muy bien llevados, muy bien llevados. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse la voz, no te fastidia. Sí, la voz sobre todo. Y ahí les estamos viendo cómo se preparan ya segundos antes de salir al escenario. Hasta aquí es donde podemos llegar y lo que os podemos mostrar ahora mismo. Ahora se está yendo justo a la parte de detrás del escenario ya con los instrumentos colgados. Así que prácticamente segundos para disfrutar del concierto de Motorhead en este Rockin' Río. Gracias Arturo, esa es la cara de atrás por bambalinas detrás del escenario. Y nos vamos a la cara de adelante, nos vamos al foso a ver cómo está la gente. Faltan muy pocos minutos para que salten al escenario. Eva, ¿cómo van esos cuernos? Pues aquí hay mucha tensión. Estamos como locos porque empieza a tocar Motorhead. Tenemos aquí a todos los melenudos. En esta posición, Head, están en el mejor público. No hay otro igual. ¿De dónde venís vosotros? Argentina.